qué tal amigos miren les quiero mostrar la niña como es que le encanta el agua miren miren la niña está ahí metida aquí en el agua es el lugar favorito de ella miren niña camina hasta aquí abajo miren vamos ay cómo salió la niña la niña quiere robar el plazo niña pero si pasa solo bañándose aquí miren la niña camina todo esto todo esto que ella camina va a estar a meter otra vez miren ahí está metenme ahí está metenme y no sabe por dónde sale miren todos los pies camina la niña miren vamos a ver dónde sale la niña le encanta jugar le encanta el agua ya se está metiendo nuevamente a esta acequia a veces le perdemos a ella y le encontramos jugando aquí ¿y qué andarán buscando? ven a ver ven a ver qué andan buscando ella andan buscando a veces se va aquí en las acequias que se llaman esas se cae algún tipo de palitos ramitas y ella andan buscando mira algo andan buscando aquí ella es buena para pescar anda buscando peces pero aquí no hay ven a ver por acá qué hace ven a ver qué anda buscando ay la niña qué anda buscando la niña vamos a ver qué anda buscando vamos a ver hasta dónde más sale ella vamos a ver hasta dónde más sale ella todo esto de aquí es donde viene agua y la niña tiene mucho espacio en donde meterse pasa todo el tiempo es el lugar favorito de ella vamos a ver y al me preguntar por qué yo ando así con poñera que es típico acá de la provincia de la Azuay en el video anterior mostramos por qué yo ando así vayan a verlo ay la niña encontró su piscina la niña encontró la piscina la niña muy bien ¡Gracias!